Hey, muy buenas a todos, soy Naurudiu y hoy estoy con ANZUSDIGENGEN Ah, y por cierto, Brawlers and Dragons, muchas gracias, que ya sé para qué serán los créditos Y sé que esto está en castellano, en castellano medio decente, algo machu picchu, no puedo decir más Así que, muchas gracias, suscríbanos a su canal ¿Creo que ya he dicho que está en castellano? No, o sea, mira, no me acuerdo de lo que he grabado hace 5 minutos Así que vamos a hacer esto algo interesante Venga, 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 quiero enemigos, quiero enemigos, quiero armas guapas Uh, gracias Oh, es un medallón Los fogueos se prenden fuego, ¿vale? Vale, los fogueos son esa habilidad que hace que se eliminen todas las balas que hay en la pantalla Se imagina si estás colapsado y se pueden usar dos por nivel, aunque se pueden recargar a cada nivel O sea, igual encuentras algún fogueo que encontrar mientras estás en tu viaje, yo qué sé Ahí va Mira, allí un fogue me hubiera servido bien para entrar Venga, ballesta Oh, venga, es necesario Hay alguien más por aquí ¡Hostia! Venga, 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 venga Aquí debe haber algo El sistema de crear coberturas es muy inteligente Ahí va El bala no me con Nunca hay objetos aquí No sé, debería haber cosas en los cofres ¿Qué, por cierto? Oh, quiero tener uno de los peluches, de las balitas Oh, son tan malas intentando dispararte y matarte El tema es, ¿veremos a Anderre Gungeon durante mucho tiempo en la cresta de la ola? Eso espero Porque este juego realmente está hecho con amor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, 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 no Uh, vida Por aquí no se puede pasar Así que vamos a ir por abajo ¡Ay! No, que te pongas cerca, Naru Que eres gilipollas Y todo te lo han dicho ¡Oh! 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 Bien Es una bala de goma que no hace daño, creo Bien, bien, bien Uh, ¿un cofre? No, es munición Sí Es munición Munición Vaya a estar llena Para que, no sé, no quedarme sin balas ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No tengo! ¡Oh! Una llave ¡Qué bonito! Ahora tengo que encontrar una tienda O ir al enemigo del nivel Vale, ahí está la tienda Te lo he visto rápidamente en el mapa Ahí va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Operación Cuarenta y dos ¡Oh, sí! Una llave por veinte Es hasta barato ¡Que es algo bonito! ¡Que es un arma! ¡Uhú! No sé qué Sin fin La MAC-10 ¡Va la Nomicón! Vale El equipo está por aquí MAC-10 Cruel tablicidad de disparos Relativamente compacta Es una de las armas fundidas Entre marmoristas y delincuentes Por igual Sin fin Ráfaga Vale O sea, arma de ráfaga Es automático Ahí está Armas de mano oxidada MAC-10 ¡Que ráfagas! ¡Esto es automática! Nadie que juegue limpio Utiliza armas automáticas ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien, bien Nada por aquí Nada por acá Bueno, pues nada Me quedan veinte casquillos de bala Y no tengo llaves ¡Qué bonito es el mundo! Y este juego es una maravilla El amigo El amigo ¿Quién será? ¿Será? ¡Oh! ¡El rey bala! ¿Se llamará así? ¡Rey bala! El trono de plomo El rey bala ¿Vale? Lo que me gusta De las armas automáticas Es que es Dispulsar y rezar ¿Pero qué? Madre de... ¡Por el amor De la agricultura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale Hay que dominar La técnica De rodar ¡Oh! ¡La madre del cordero! ¡Sólete que eres el rey bala Y el pa... El paje Porque si no... ¡Ah! ¿A que no estoy Para enfrentarme a un rey? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí me han dado! ¡Manda, manda, manda! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Ahí! ¡Pero qué! ¡Dom, dom, dom! Créditos Dinero Y un arma Ahí dice Combina y cuartea ¡Interesante! ¡Ah, ya está! ¡Ah, le he matado! ¡Pobrecillo! Se le estaba haciendo Su... Subdición No tiene... No sé si es un trabajo Pero es tonto La culpa es suya No me ha se metido Donde no le llaman Es lo que pasa Por ser unas balas Que por cierto La historia es bastante interesante Es un arma Que puede matar el pasado Porque yo que sé Todos tenemos problemas No me gusta este ar... ¡Vaya! ¡No! ¡Punto con este arma! Y no parece tan poderoso Ahí va, ahí va ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡A la mierda! ¡Gamac! ¿Pero qué? ¿Eso no vale de fuego? ¿Cuánto vida he perdido aquí? ¡Vaya! 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 Uy, algo ¡Hostia! ¿Pistola de bengalas? Por aquí Vale Una arma más Bien Me sirve bien Sí, 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 sí Claro que sí No me voy a quejar Es un arma... Ah, funciona Una llave Esto Engranaje de batalla Me quedo con la llave Por ser las moscas ¡Ya iba! ¿Será que sea esto? ¡Oh! ¡Está que arde! Vale, 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 vale Con calma, Naru Con calma, Naru ¿Tú puedes hacerlo? ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver No, no, no ¿Por qué se me ha ido? ¿Por qué se me ha ido esto? Me he muerto Y se me ha ido el sonido ¡Qué bonito es el mundo! ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Ey también! ¡Pero qué bonito!